Una cosa mejor, deja a mi familia tranquila y preocúpate por tu mujer porque el doctorcito, su nuevo jefe, te la puede quitar ¿Qué cosa dices? Repite lo que has dicho Mira, eso yo no te lo aguanto Vas a tener que enfrentarte conmigo, Héctor y esa es mi palabra definitiva Aunque sea Wendelin, tiene de dónde quedarse Bueno, yo no me puedo quedar tranquilo sin decirle a mi papá lo que sucedió en la clínica Mal tiempo, buena cara Además, se respira tranquilidad ¡A ver, Héctor, alzaminalo! Sal de tu casa y dímelo en la cara Te lo digo y te lo repito Cuidado con Mendoza ¿No sabes lo que dices? Tu colega te está moviendo el piso ¡Por favor! ¿Entonces por qué te tiras? ¿Qué está pasando aquí? ¿A por qué, Miguel? ¿Por qué salen tanto como locos, ah? A ver, dile, pues, dile ¿Qué? No cambies la discusión Lo único que yo te pido, Héctor es que tu hijo no ande detrás de mi hija Estamos de acuerdo Los Altamirano jamás se meterán con los Sánchez ¡Mi país es perfecto! ¡Soy bien! ¡Soy bien! ¡Vamos, hija! ¡Vamos, querido, esto! ¡Vamos! ¿Qué es que se han creído estos? ¿Qué tal cantidad de rochas? Creo que este no es un buen momento para decirle nada a mi papá ¡La pita que se partió! Nuestro plan salió mejor de lo que esperaba Sí, el plan salió muy, muy bien Sí, mañana debemos seguir Vamos a destruir a esos dos ¿Qué? ¿Más venganza? ¡Claro! Tenemos que destruir a los infieles Sí, hay que destruirlos ¡Sí! ¡Vamos, vamos! Ya ¡Ah! Ay, 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 ay Chao Chao, cuídate Hacemos una buena dupla Son Carla Son Carla y Marcelo Ya se callaron Deben haber sido uno borrachito Sí Bueno See you later See you later Miss Mónica ¡Ah, muy bien! ¡Muy bien! ¡Marce! Justo la Miss Mónica se está yendo ¡Ah! ¡Va, Biden! ¡Ah, sabes inglés! A little bit, sí Sí, porque tengo que estar preparado pues cuando me den mi visa Ah, bueno, tienes que encargarte entonces de que tu compañero pueda perfeccionar su idioma Ah, eso de hecho Sí, sí, no problema Sí Bye Bueno Bueno, bye Bye Hasta la vista, baby Bye 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 Baby ¿Y qué tal te fue? Marce Como diría la profesora ¡Excelente! Very, very excellent Sí Oye, Marce, ¿y a ti? Yo, yo, este Yo me siento Me siento tan mal Marce, ¿qué pasa? Que voy a ir a Voy a tomarme un baño relajadiento Marce, Marce, Marce ¿Escuchaste los gritos? ¿Qué gritos? ¿Los gritos de abajo? No, yo Sí, sí, escuché, pero ¿Cómo son las gritos? Pero, no, yo no Yo no tuve nada, nada que ver en eso ¿Ya viste nada? No, nada Yo no, yo no quería hacer eso Ya, no, yo no sé nada ¿Por qué me, por qué me, me atormentan así? Marce, Marce, tranquilo, Marce Tengo que ayudar a Marce Pero ahora vamos con una clasecita de inglés La puerta está abierta No, cerrada La pina está roja Esa profesora Es buena Buenaza Buenaza ¿Qué te dijo Héctor? Me dijo algo No lo recuerdo muy bien Pero me dio tanta rabia Humberto, te desconozco Tú no eres de salir gritando a la calle Y eso de pelearte con tu amigo Ese ya no es mi amigo Venir a decirme que... ¿Qué? Dile que te dijo que te estoy moviendo el piso ¿Qué? Nada Me dijo que Giovanni era un buen chico ¿Te imaginas? Después del escándalo que armó esa chica aquí en la casa Por supuesto, le dije Ese roquerito no es para mi hija Y bueno, se puso necio, nada más Bueno Tranquilízate Te voy a preparar una manzanilla, ¿ya? A mí nadie me mueve el piso ¿Sí? Pa Mira, su Justo te vine Te vine a traer la llave del carro Ah, ya Papá ¿Por qué te peleaste con Don Tito? Nada Me dijo Me dijo que Mendoza me iba a quitar a Meche Es una tontería Pero a mí me molestó mucho Sí, claro ¿Cómo te fue en la clínica? Eh, normal Normal, normal Sí, tranquilo Sí, bueno Y el dichoso comercial Ah, un comercial de pacotillas Sí, una cosa sin importancia ¿Con quién vas a hablar, Humberto? ¡Con nadie! ¿Conseguiste dónde quedarte esta noche? No Préstame el carro ¿Pero para qué? Para dormir Pero Papá Ya está bien, ya está bien Toma Con esto te vas a sentir mejor, amor Sí, sí, ya En la peletera hay una frazada Una almohadita Lista para que estés tranquilito Gracias Toma, amorcito Gracias, gracias ¿Ya? Bueno Yo me voy al baño un ratito Está bien Espérame, a ver Sí Me acabo de cruzar con el advededizo Oye, Gandúl, dime ¿Por qué te peleaste con mi Héctorín? Ah, me permite, señora Y se lo cuento todo ¿Cómo? Póngase ahí, por favor ¿Dónde? Ahí ¿Qué? ¡Oye! El mismo energúmeno de siempre ¿Qué es eso de tirarme la puerta a las narices? Mire, vieja arpía Yo sé que usted quiere verme en la tumba